buenas bueno pues si ayer explicamos aquí las danzas a la muerte pues hoy escuchamos las danzas a la muerte explicamos cuál es el sentido y para qué sirven porque eran para que se usaban pues hoy vamos a escuchar una jácara que es esto que estáis escuchando ya de fondo esto es una jácara ahora voy a explicar por qué y para qué y dónde y cómo se escuchaban las jácaras como veis mucha castañuela todo tiene un porqué por cierto algún día quiero hacer los 40 medievales porque hay unas músicas del medievo súper marchosa súper alegre preciosas además y que bueno que pueden ser perfectamente éxitos hoy en día o sea que no envidia nada a cualquier éxito que podamos tener por lo menos imaginación marcha y alegría que por cierto se ve un poco desenfocado no sé por qué ahora parece que ya está más enfocado bueno pues como decía la jácara vamos a hablar de la jácara que es la música que solía escucharse en 1500 1600 sobre todo en las manzuvías que eran los sitios a donde iba la gente a buscar a las prostitutas o las putas había unos señores que se llamaban los señores de las putas la cuestión de las putas no era una cuestión pequeña y una cuestión menos importante en sus inicios sino que el negocio de las putas la trata de putas de prostitutas fue desde 1500 aproximadamente regulado por los reyes católicos y controlado por los grandes señores porque dejaba dineritos es decir los señores más ricos de cada ciudad de cada pueblo eran los que controlaban las manzuvías y las prostitutas y eran los reyes católicos los encargados de hacer las leyes con las que se regulaban las casas de putas que eran las manzuvías entonces la mentalidad que tenían entonces era bueno es preferible dejarlos ahí que los soldados que están muy tocados porque hay muchas guerras guerra contra los moros guerra entre un bando de cristianos entre otro bando de cristianos preferible es que se desahoguen ahí con las prostitutas que no se lien unos con otros o que contraigan alguna enfermedad rara con alguna pelanduzca que encuentren por la calle aquí por lo menos en la casa de putas que eran las manzuvías que estaban controladas incluso por algunos ayuntamientos pues allí estaban controladas tenían sus revisiones médicas las prostitutas tenían que pagar unos impuestos al rey y a los señores y por supuesto pues estaban estaban controladas también por los sacerdotes porque cuando alguna se despistaba o algo pues básicamente la enseñaban a cómo tenían que rezar cómo tenían que ir cuando tenían que ir a misa en fin le daban consuelo espiritual la iban guiando por el buen camino como oveja descarriada que tiene que encontrar bueno pues todo esa era la película que había alrededor de las mancebías que la mancebía viene de la palabra mancebo que un mancebo es un adolescente y aunque normalmente podía ser los adolescentes los que acudían a las casas de puta pero en realidad no eran los adolescentes los que acudían a las casas de puta eran todo el mundo especialmente en época de guerra cuando la soldadesca estaba más falta de cariño porque se jugaba en la vida cada día y cualquier día podía ser el último así que ellos querían buscar el consuelo y de alguna prostituta que lo acompañara en su soledad en esos momentos de angustia bueno pues en medio de este ambiente de guerra que se vivía en el reinado de los reyes católicos pues son los propios reyes los reyes católicos si oye bien los reyes católicos que son como lo más de lo más católico que existe en la en el mundo en esa época pues piden a los ayuntamientos que se funden unas mancebías un lugar donde se controlaba a la prostituta y a la gente que iba con ellas no solamente para tenerlas controladas para regularlo para evitar la sodomía que se lian unos con otros sino con un tercer objetivo que es menos conocido y era pacificar andalucía justo antes de la toma de granada en el caso de andalucía pues había una guerra a muerte tan cruel como la que pudieran tener luego con los musulmanes y era la guerra entre dos bandos de señores feudales de señores que eran los propietarios de media andalucía y que tenían más poder que el rey por eso ahí no se podía meter nadie eran los ponce y los guzmán los ponce que eran los señores de Marchena, Mairena, Parada, Utrera, Arcos, Jéredes, Chipiona, Cádiz, Rota pues imaginaros una línea entre Sevilla y Cádiz pues por ahí iban las posesiones de los ponce de León las posesiones de los guzmánes que eran todavía más poderosos y más ricos iban desde Medina Sidonia también en Cádiz hasta Niebla, El Rocío y hasta Huelva es decir, imaginaros una línea entre Cádiz y Huelva y esa línea serían las posesiones de los guzmánes bueno, pues estos dos señores que eran además familia entre sí se habían enzarzado en una serie de guerras que tenían levantadas a todas las ciudades principales de Andalucía Jerez, Sevilla, Marchena, Carmona, Arcos, Cádiz las principales ciudades de esa época medieval estaban todas levantadas en armas que o bien eran de un bando o bien eran de otros todo el mundo estaba dividido había una división enorme pero no como ahora por la política de la derecha ni de la izquierda sino por la afinidad con uno de los dos casas señoriales o bien por los ponces o bien por los guzmanes y resulta que, bueno, en medio de esas batallas no solamente estaban, digamos, una guerra superficial ahí de poca cosa no, 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 se mataban incluso llegaron a quemar la iglesia de San Marcos en la ciudad de Sevilla o sea, que cometían verdaderas atrocidades y barbaridades en medio de esa guerra señorial bueno, pues, evidentemente, si querían los reyes católicos empezar a hacer la guerra al reino de Granada y, como no, a los musulmanes lo primero era acabar con esa guerra interior que tenía Andalucía de un bando con otro entonces, pues, lo primero es que los reyes católicos intentan pacificar Andalucía y nada mejor para ello que, bueno, que coger y hacer algunos chanchullos algunos chanchullos hicieron los reyes católicos por ejemplo, uno de estos chanchullos era fundar mancebías le piden los reyes católicos de los ayuntamientos que funden mancebías o casas de putas para pacificar esta guerra ¿por qué? porque eran estos grandes señores los que controlaban toda la economía de todas las ciudades incluyendo el negocio de las putas el negocio de los russianes y de los chulos que eran los primeros que se apuntaban a la guerra a esta guerra de bandos que esta guerra de banderías que así se llamaban porque era una guerra de banderas de casas señoriales entonces, pues, contrataban cuando alguien decía oye, que necesito 500 soldados para ir a luchar contra los guzmanes a Medina Sidonia para tomar Medina Sidonia o para tomar Gibraltar pues, los primeros que se apuntaban en una ciudad eran los que no tenían oficio ni beneficio que eran los russianes los chulos los, digamos, las los truanes todos estos que no tenían oficio ni beneficio entonces para quitar, digamos de esas de esas tropas pues la mayor parte eran russianes y chulos de mancebillas pues que estaban en las calles pues, digamos que los ayuntamientos fundan esas mancebillas para quitarlos de la calle y meterlos en esas casas que por lo menos tuvieran entretenidos y no les y pudieran ganar algún dinero y que no se fueran con uno de estos dos señores para hacer la guerra ¿vale? efectivamente esta guerra entre los señores feudales entre los ponces y los guzmanes dispara la criminalidad porque no había apenas autoridad en las calles y en medio de un ambiente de guerra en medio estaban las mujeres ¿no? también había epidemias y pestes en en medio de este ambiente pues encontramos una carta curiosísima de las putas de Carmona pidiendo su liberación así, literal este es uno de los primeros documentos que que se conserva de las putas es que son las putas de Carmona pidiendo su liberación y dice las mujeres del partido de Carmona que estamos en la mancebilla de esta villa por nuestros pecados estoy leyendo literal ¿eh? con el acatamiento y reverencia que debemos dicen muchas de nosotras a dos o tres años que estamos empeñadas en poder en el poder de Cuenca por lo que hemos comido y gastado y nos vemos Cuenca es el señor el se llamaba el padre putas el dueño o la persona que mandaba en una mancebilla era el padre putas y este era Cuenca en Carmona por lo que hemos comido y gastado no vemos el sol ni la luna y estamos peor que cautivas en poder de infieles así que piden que por favor que se liberen porque ya estaban hartas las prostitutas de estar allí en plan como esclavas ¿no? y tenemos un primer texto de las putas de Carmona que le piden por escrito al ayuntamiento una serie de cosas así tras el terremoto ocurrido el viernes santo de 1504 pues naturalmente piden las putas de Carmona ser liberadas de las deudas que las mantenías atadas al padre putas son los mismos reyes católicos los que en 1500 piden al consejo de la ciudad de Carmona que creen una mancebilla pública y así ya se acababan todos estos problemas igualmente en Écija los reyes católicos piden al ayuntamiento construir y reglar un prostíbulo municipal tras un escrito mandado por unos vecinos que denunciaba los asaltos a la ravera a los russianes y todos los problemas que por culpa de estas mancebillas de la falta de mancebilla según ellos se producía por las calles y es que las prostitutas estaban en las calles antes de estar en la mancebilla por lo tanto lo que se decide es ponerle unos locales controlados por los ayuntamientos por el rey y por los duques sacarle los impuestos sacarle los dineros y meterlas en ese edificio que cada pueblo prácticamente grande tenía el suyo y cada ciudad tenía mucho mucho más de uno entonces hablábamos de la jácara al principio pues la jácara como te decía son las la música que escuchaban esos rufianes ¿por qué? bueno porque efectivamente si miramos un poco de la historia nos dice que la jácara era una balada era una música que hablaba de los rufianes los machotes los bravos proxenetas chulos de puta o padres de puta los carteristas y estafadores que componían el pequeño mundo del del AMPA criminal de ciudades como Madrid Barcelona o Sevilla en el siglo XVI y XVII estas canciones eran jácaras que las cantaban actrices en teatros públicos y también se escuchaban en las tabernas en las plazas en las ferias y allí donde hubiera un público dispuesto a escuchar entonces esta jácara es la música que os he puesto al principio esta que estáis escuchando todavía que creo que se escucha así a ver si yo puedo oírla sí se oye perfectamente esta jácara es un un sonido pues de que era el sonido propio de esa de ese mundo de ese AMPA entonces el mismo Cervantes en una obra que se llamaba el rufián dichoso cuenta con con humor un bravo que muestra a un compañero rufián una jácara que acababa de componer es decir que en el rufián dichoso un rufián es una persona que trabaja en una putería pues le cuenta a Cervantes que como uno estaba componiendo una jácara allí dentro del mismo del mismo de la misma putería además ¿para qué servía en esta sociedad la putería? pues la putería funcionaba como válvula de escape para los jóvenes que bueno como no tenían vía de escape cogían la primera mujer que encontraban a veces causaban adulterio otras veces violaciones otras veces se sembraban el terror entre las niñas las mozas las criadas imagínate una criada que normalmente era dueña y una esclava ni te cuento las esclavas y las criadas eran dueñas del señor para el que estuvieran trabajando prácticamente entonces pues ni para ti ni para mí o sea cogían y se iban a la puerta cuando salían por la noche por eso tenían prohibido salir de noche y solían violarlas cogerlas a la salida para los lavaderos para las fuentes públicas a cualquier hora del día cuando una criada una moza o una esclava iba a un lavadero o a una fuente pública a hacer alguna de las funciones que suelen hacer las esclavas en las fuentes públicas pues las cogían y no se escapaban vaya entonces muchas de estas víctimas de las puterías eran niñas jóvenes menores criadas que solían salir a la calle a realizar mandados en las zonas rurales o sin la protección de nadie o de nadie de la familia total que esto era un drama que le sucediera a una familia porque una mujer que había sido forzada ya no se podía casar con lo cual era pues una boca más que tenía que alimentar esa misma familia y no se la podían endosar a nadie más para que la mantuviera porque ya nadie ya estaba deshonrada y por supuesto ningún marido iba a querer casarse con ella entonces ¿qué pasaba? pues que la familia de la mujer que había sido deshonrada o forzada por algunos de estos rufianes buscaban venganza y directamente iban al que había hecho eso y lo mataban directamente entonces pues esto una putería en medio de la calle o en un sitio poco controlado pues acababa en un altercado público la mayor la mayor parte de las veces y luego hay otro detalle curioso y es que las putas las rameras vestían unas ropas especiales para ser reconocidas por la calle para que no se para que no se confundieran con mujeres casadas o con mujeres honestas entonces claro ya sabía a quién se le podía digamos los hombres que querían jaleo pues ya sabían con quién se podían meter entonces pues pues directamente se iban según la ropa entonces pues estaba claro que la ropa era un distintivo importante vamos a vamos a estamos hablando del caso de Écija esta clase de ropa especial para ser reconocida y es que se había en un mesón de Écija y tras la petición de los reyes católicos se crea efectivamente la putería de Écija que tenía 50 habitaciones en esa época Écija podía tener 15.000 habitantes y demás Marquena ya tenía 10.000 tenía 50 habitaciones y 50 rameras y lo llevaban los hermanos Luna y que había sido adjudicado por parte del ayuntamiento a cambio de 68.000 maravedíes al año es decir que si los que habían sido los adjudicatarios de la putería de Écija pagaban al ayuntamiento 68.000 maravedíes al año es que probablemente sacaban el doble o el triple o el cuádruple es decir que ya sabemos lo que ganaba la putería una putería explotando a 50 mujeres pues cerca de unos 300.000 maravedíes al año efectivamente se sabe por el detalle existe el documento que dice que en Écija las prostitutas vestían trajes especiales para así ser reconocidas por las calles al salir a la calle llevaban unos mantos un sombrero unas pantuflas y unos guantes esta era la forma que tenían las putas de ser reconocidas en Écija se advirtió a los mesoneros al mesonero que había cedido el local para esta casa de puta que solo empleasen a verdaderas putas y no a amas de casa o a otras que se echen por dinero es decir que a las que fueran putas de verdad y no amas de casa y mujeres desempleadas o ociosas o viciosas en Sevilla y Carmona por ejemplo estaba prohibido la entrada de los casados a las mancerías y por supuesto cuando había misa se cerraba la putería ¿por qué? pues para que bueno para que todo el mundo fuera a misa entonces pues en el horario de misa todo el mundo a misa incluido las putas no se podía ir nadie a la putería en horario de misa imagínate a las 12 del domingo pues todo el mundo a la putería y se cerraban todos los edificios públicos y todo el mundo a misa ¿vale? y en algunas ciudades por ejemplo en Alcalá de Guadaira solicita en el 1491 que la ciudad de Sevilla le mande una comisión para asesorarle de cómo crear un avance de vida porque ellos no sabían y como ya habían visto que en Sevilla había una que funcionaba bien pues querían que le diera consejo al ayuntamiento de Sevilla al de Alcalá de Guadaira sobre cómo se creaba una putería así que tampoco están tan alejados las putas de los ayuntamientos o sea que los mismos ayuntamientos eran los que gestionaban las putas en el 1500 Marchena era otra ciudad de la provincia de Sevilla era la tercera ciudad más poblada en ese momento entonces también tenía una mancebilla y una casa pública de mujeres aunque la ubicación se desconoce si se sabe que por los documentos que había una porque se conserva la renta y todos los documentos relacionados con los dineros todo esto son las investigaciones que hacemos en revistas saben más que yo os la cuento aquí encantado así que y fijaros que en 1572 el ayuntamiento de Marchena decide que la renta que se sacaran de la putería de Marchena iba a pagar un colegio de estudiantes pobres en la ciudad de Córdoba que había fundado el doctor Pedro López Alba es decir que por lo menos sabemos que el dinero que salía de las putas iba para un fin noble pero mucho más curioso fue el caso de Medina Sidonia que el dinero de las putas fue a pagar el altar mayor de la parroquia principal del pueblo nada más y nada menos aquí en Marchena vemos como el dinero iba para pagar un colegio de estudiantes pobres de otra ciudad de Córdoba pero no en arcos de la frontera perdón en Medina Sidonia pagó el altar mayor que por cierto es una maravilla es un pedazo de obra de arte y un prodigio de arquitectura de obra de plata de pintura pero sirvió venía el dinero de las putas de la casa de putas vale así que bueno que que un poco disparate esto de que el dinero de las putas acabe pagando el altar mayor de una iglesia pero así fue está documentado vaya bueno y que tiene que ver la creación de estas prostitutas con con la pacificación de Andalucía en donde como decimos había mucha guerra bueno pues porque evidentemente cada vez había más violencia en la sociedad y entonces pues prácticamente era un peligro que las mujeres que las putas anduvieran por las calles sueltas como solían así que ya en tiempos del rey Juan II se pide a los alguaciles de Sevilla que que no protegieran a los rufianes ni a los malos hombres ni hombres que tengan mancebas públicas en la calle que se reunían en el corral de los olmos que estaba al lado de la giralda justo en frente de la giralda pues ahí se ponían las putas en Sevilla y justo junto al patio de los naranjos donde se podían acoger a sagrado en caso de apuro es decir que ya dentro de las cadenas de las gradas de la catedral y en el patio de los naranjos nadie podía hacerle daño a estas mujeres porque ya estaban bajo el amparo de la jurisdicción del obispo y no del alguacil por lo tanto ningún hombre osaba ponerle la mano a ningún otro ni a ninguna mujer dentro del patio de los naranjos porque ya era sagrado eso se llama acogerse a sagrado ¿vale? desde 1470 en Sevilla se sabe que había normas ya regulando las puterías y para que ejercieran bien su trabajo en la mancebilla del ayuntamiento y además pues se impedían que llevaran armas por las calles etcétera etcétera y exigen al marqués de Cádiz al duque de Arcos que era uno de estas dos cabezas de las dos familias que se peleaban por las calles de las ciudades este marqués de Cádiz que era Rodrigo Ponce de León y que era señor de Marchena adelantado mayor de Andalucía y al duque de Medina Sidonia que eran los dos bandos que estaban en guerra por todas las calles de los pueblos y ciudades de Andalucía que paren de reclutar y proteger a forajidos y rufianes para sus huestes particulares de la ciudad como decía lo contrataban a los primeros que veían por la calle a los que tuvieran más necesidad y urgencia pues a estos que eran los más ociosos en el 1473 estas ordenanzas prohíben los juegos de naipes porque afirman que las mujeres del mundo están derramadas por las calles de esta ciudad ganando dinero y haciendo mancebía que causan mucho ruido y escándalo muertes y otros daños y males ordenando tapear todo el entorno de la mancebía que estaba en el compás de la laguna del barrio del Arenal la calle Castelar Moldiedro era ese antiguo compás de la laguna donde estaba la muralla que tenía la mancebía que fue destruida en el siglo XVIII y allí aquella zona aquella laguna del Arenal llegaban los domingos infectivos multitud de jóvenes labriegos y marinaron todos los domingos el labriego el labrador que estaba en cualquier punto de los pueblos de alrededor de Sevilla toda la semana trabajando y llega el momento del desahogo del domingo pues se ponían su camisa blanca nueva de hilo y se iban a Sevilla al corral de la laguna a la puntería a echar un ratillo y entonces pues allí se gastaban sus jornales en la casa de puta también iban a los marineros del puerto los trabajadores los cargadores del puerto y de cualquier obra a que los domingos anclaban las naves en el puerto y se iban también a la casa de puta así que como había mucha gente que los domingos iban a buscar a las putas a Sevilla pues se permite que esta casa de puta abriera los domingos también que estaba prohibido porque como os digo era el día de la misa entonces solamente en Sevilla y solamente en esa zona se permite que a partir del toque de campana del mediodía es decir que ya hubieran ido a misa y a partir de la festividad de la magdalena que es en julio en verano que es la época cuando más calor hace pues las prostitutas eran atendidas por un por un predicador es curioso esto fijaros el día de la festividad de la magdalena y a partir del toque de campana las prostitutas que arrepentidas más arrepentidas acudían al encuentro de un predicador que iba allí a verlas y a amonestar a las mancebas y les pedía que abandonaran su oficio y que entraran en una casa de prostitutas arrepentidas es decir que aquellas que quisieran salirse de la putería podían salirse perfectamente y así con la promesa de obtener una dote es decir el mismo cura les daba un dinero para casarlas con la intención de buscar marido después de haber pasado un tiempo y que se fuera de la ciudad la memoria de que había sido prostituta y estas eran las casas de arrepentidas que eran arrecogidas o arrepentidas así se llamaba y que eran cortesanas que habían decidido abandonar el oficio de puta y se habían dedicado y decidido hacer pues casarse para poder tener una vida un poquito más tranquila vale y encontramos aquí a quienes eran los verdaderos señores de las putas la familia Fajardo que era una familia de aristócratas sevillanos eran los verdaderos señores de las putas de Sevilla que tenían en Andalucía nada menos que 15 mansevillas toda esta gente que ejercían la renta y cobraban la renta de 15 mansevillas y ya hemos visto más o menos cuánto montaba al año una mansevilla como la de Ezija pues imaginaos 15 más o 14 más 15 mansevillas en Andalucía tenían estos Fajardo además la duquesa de Osuna y la de Medina Sidonia como eran las dos esposas de los dos señores que tenían en danza y en guerra a toda Andalucía ejercían su calidad por supuesto y formalmente las mansevillas no existían ya mansevillas ni burdeles públicos porque estamos hablando de establecimientos públicos que ponían los ayuntamientos en todo el reino lo que supuso el fin de la prostitución legalizada y continuó existiendo como una actividad ilegal desde entonces porque la prostitución evidentemente siempre ha existido y siempre existirá porque es el oficio más antiguo del mundo si os interesa saber más sobre esto que os estoy contando podéis ver el libro o el artículo por google formas y funciones de la prostitución hispanica en la edad moderna el caso andaluz de Andrés Moreno Menjíbal y Francisco Vázquez de la Universidad de Cali todo esto es real no me he inventado nada son datos que aparecen en los textos científicos que podéis encontrarlo en internet y todo esto es la pura realidad de lo que sucedía con las mancebías en Andalucía así que pues ya lo tenéis ahí y espero que os haya gustado este vídeo y que si os interesa sigáis escuchando y viendo las historias de revistas sabermás punto com que bueno tenemos nos gusta indagar en todo este tipo de historias nos preguntamos el qué y el por qué y el cómo de las cosas queremos siempre saber más de lo que está sucediendo en en todo en todos los aspectos de la sociedad sobre todo queremos nos interesa saber un poco más de de dónde de dónde venimos quiénes somos y cómo se ha construido la personalidad pública que tenemos al día de hoy así que nada gracias por vuestra atención y mañana más de dónde nos interesa nos interesa nos interesa nos interesa nos interesa Gracias.